Últimas horas para hacer las compras navideñas, después del mundial, muchos entraron en la cuenta de que ya estábamos ahí en las puertas de poner los regalos en el arbolito, así que vamos a ver cómo se estuvo trabajando esta semana en la avenida Aristóbulo del Valle y además cómo van a trabajar viernes y sábado. Está con nosotros Georgina Giaik, que es presidenta de ACAP. ¿Cómo te va, Georgina? Buen día. Hola, Gisela. Buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido esta semana? ¿Cómo vino después del efecto mundial? Mira, esta semana, por suerte, las ventas han repuntado. Evidentemente la gente estaba con otro chip la semana pasada, pero esta semana, por suerte, se han acordado que mañana es Navidad, que va Nochebuena, así que se han incrementado un poquito las ventas. No como años anteriores. La verdad que vienen un poco bajas, pero bueno, digamos, estamos esperanzados a lo mejor el día de hoy, a lo mejor salen todos a último momento. Ya te digo, se ha incrementado un poco, pero no como años anteriores. ¿Y cómo van a trabajar hoy y mañana? Mira, hoy la mayoría de los negocios van a estar abiertos de corrido hasta las 20, 30 aproximadamente, y en el día de mañana también de corrido hasta las 18 horas. 18, 19, hay algunos que extienden un poquito más, aquellos que a lo mejor son dueños y no tienen empleados, porque bueno, el que tiene empleados tiene permitido abrir hasta las 18. Bueno, ¿y cómo están esperando ustedes este cierre de año? Porque por lo que mencionás, las ventas navideñas, que es una de las más esperadas, no vienen de acuerdo a lo que ha sucedido en otros años. ¿Crees que esto puede mejorar entre hoy y mañana? ¿Qué perciben los comerciantes, no? Y mira, siempre uno es esperanzador, pero la verdad que, bueno, ya te digo, esperemos que sí, que realmente entre hoy y mañana las ventas repunten muchísimo más, muchísimo de lo que han repuntado esta semana, pero realmente ya te digo, comparado con otros años, como que viene más baja, y el tema es también el ticket promedio. Años anteriores, digamos, no se buscaba tanto el precio, y este año se busca muchísimo, muchísimo precio, ofertas, que por suerte en Aristóbulo del Valle, ya tengo los comercios, están preparados con muchísimas ofertas, que eso es importante a la hora de captar el cliente, ¿no? Que nosotros siempre decimos que a veces cada comercio tiene que hacer su oferta para poder captar el cliente. Es que hay que estirarla la plata, supongo, que esa debe ser la consigna, y hay que hacer regalos a todos. Entonces, claro, hay que bajar el costo del regalo para que se pueda repartir mejor. Sí, a diferencia de otros años, vos ves que ahora se hace mucho un juego, digamos, que es como un amigo invisible. Entonces, en las reuniones, vos le regalás, te toca regalarle a uno y no a todos, entonces cada uno recibe su regalo. ¿No te acuerdas que otros años uno compraba regalos para todos? Y bueno, pero ahora como que se estila muchísimo ese tipo de juego para que cada uno reciba su regalo, tenga algo más o menos lindo, que tampoco sea tan costoso, ¿no? Claro, bueno, nos pasan. Te digo que en mi casa hace rato que ya lo implementamos porque somos muchos, y claro, eran todos los regalos para los chicos y los grandes que dábamos ahí, ¿viste? Y bueno, entonces hace años que hacemos el amigo invisible. Es cierto que es una de las cosas que se está usando y mucho. Y respecto a la financiación o al método de pago, ¿qué es lo que más se está eligiendo? Mira, mucho débito y tarjeta de crédito, no tanto por el tema de que, bueno, aquellos que tienen promociones sin interés, y se utiliza muchísimo la tarjeta de crédito, lo que es cuotas sin interés. Ahora, si ya tienen recargos, ya la gente es un poquito más reacia a utilizarla. Tengamos en cuenta que los planes ahora ya no son más sin interés. Sí o sí tienen, digamos, un pequeño interés. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta que de contado efectivo y débito no podés hacer una diferencia en el precio. Eso nos han recalcado muchísimo. Bien, eso es para tenerlo en cuenta. Bueno, y además, lo que también le podemos decir a la gente, a lo mejor que no conoce la avenida Aristóbulo del Valle, o que no sabe con qué se puede encontrar, que ha crecido mucho este año, que hay variedad de productos, de ofertas, de rubros, así que la verdad que hay que ir con tiempo y seguro algo vas a encontrar. Sí, Aristóbulo del Valle realmente tiene muchísimos rubros. La verdad que están todos. No puedo decir acá no hay tal cosa porque realmente Aristóbulo es muy extensa y lo que siempre decimos es una avenida con veredas anchas, con muchísimo lugar para estacionar. Así que invitamos a todos a que la recorran, lo miren, lo hagan con tiempo. Y ya te digo, hoy los negocios van a tener un horario muy amplio, así que están todos invitados a venir a visitarnos y aprovechar las ofertas que hay. Bueno, reiteremos. Hoy, entonces, ¿hasta qué hora en horario corrido? 20.30. 20.30 con seguridad. Bien, y mañana entre las 18 y las 19. Sí, entre las 18 y las 19. Dependiendo siempre el rubro, obviamente, juguetería siempre se extiende un poquito más, que es el rubro que en esta época es el que más trabaja, porque vos ves que la juguetería realmente no se nota. La verdad que no he hablado con las jugueterías todavía de la zona, a ver cómo ha sido su semana, pero se ve que hay muchísima gente. Sí, para los chicos todos. Los partidos se ven. Sí, para los chicos todos. Seguro, seguro. Para los chicos. Pero claro que sí, seguro que sí. Bueno, vamos a estar atentos entonces. Está muy bien que estén así. Obvio, ni dudarlo. Sin dudas que son los que más trabajan. Vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra entre hoy y mañana. Esperemos que el tiempo ayude, que la lluvia no sea un condicionamiento también, porque no vendría bien hoy. Y además muchos aprovechan el sábado para hacer las compras, que coincide con que es la víspera de Nochebuena, así que probablemente mañana sea un día intenso. Te dejamos porque hay que arrancar. Te mandamos un abrazo grande, muchas felicidades y hasta el año que viene. Gracias, gracias. Igualmente para todos, un saludo muy grande y gracias por estar siempre. Bueno, un abrazo. Georgina Jai, entonces, que nos contó cómo va a trabajar el comercio. Hoy y mañana en la Avenida Aristóbulo del Valle.